¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. No tardes ya, ¿Verdad, Saúlito? Dice, Saúl, que es hora de grabar, que es hora de platicar acerca del fútbol. Hoy juega Fuerza Regia, aquí está el chango, aquí está la camisa de Fuerza Regia, Sultanes. Juega también esta noche, Sultanes siete y media contra Mexicali y Fuerza Regia contra San Luis, el día de hoy. Tenemos ahí en la fortaleza y en el móvil súper. Muy bien. No ha caído del todo bien la información de la renovación del Maxi Mesa. Yo quiero preguntarle a todo el público, ¿Por qué no quieren al Maxi Mesa? Mire usted, Maxi ha sido un jugador intachable, líder indiscutible del equipo. Maxi no se ha metido en ningún problema. No hemos tenido ninguna indisciplina con el Maxi. No hemos batallado nada con el Maxi. Súper profesional, súper atleta, súper compañero, súper jugador. La gente no lo quiere al Maxi Mesa, en su gran mayoría, no quieren que el Tato renueve al Maxi Mesa porque no ha ganado campeonatos. Pero ese no es problema del Maxi Mesa, ganar campeonatos no es una cosa de uno solo. Guiñac no fuera Guiñac sin Nahuel Guzmán. Y Nahuel Guzmán no fuera Nahuel Guzmán sin Guiñac. Tigres en ambas porterías tiene a dos monstruos. El Monterrey no ha podido contar con esa fortuna de tener un gran arquero, desde que teníamos a Hugo González, y luego a Barovero, y luego a Esteban Andrada. No, 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 no hemos podido en la portería. Y arriba, por más que hemos intentado con Aguirres, Berterames, Funes Moris, etc, 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 tampoco hemos podido. Yo creo que es buena la renovación del Maxi, mi opinión. Yo prefiero tener jugadores así. Jugadores que aporten a la organización, no jugadores que, hombre, que andemos a tres de ellos. No, 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 no. Jugadores entregados como el Maxi, mi respeto. Ya sé que la gente no lo quiere, pero aporta. De que aporta, aporta. Funes Mori, tampoco hemos tenido problemas con Funes Mori, esa es la realidad. Y Funes ya tiene ciento cincuenta y qué, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, un montón de goles Funes Mori, pero no ha ganado campeonatos. No ha ganado campeonatos. Ojalá y el club de fútbol Monterrey gane un campeonato este semestre. ¿Cuántos tiene? Ojalá y gane este semestre, por favor, el Monterrey. Me daría muchísimo gusto que fueran campeón. Así como Tigres, ¿te acuerdas de la temporada pasada? ¿Cómo fue turbulento el tema con los Tigres? Fue tres técnicos. Coca, el Chima y Siboldi terminando siendo campeones. En fin. Fuerte abrazo para todos. Ojalá y el Monterrey sea muy quirúrgico en sus decisiones. Gracias amigos, continuemos con más. Buen día.